¿A dónde van y todo? Señor, si para el registro me corrige su nombre, Ricardo. Mi nombre es Jason García, soy el coordinador del circo García Hermanos, actualmente en temporada aquí en Boca del Río Veracruz. ¿Ya cuántos días en nuestra ciudad? Ya llevamos un total de 89, 90 funciones ya que hemos logrado. El día 15 de mayo, me parece, es el último día, que es domingo. Este Día de las Madres tenemos una promoción el 10 de mayo. El 10 de mayo y el 11 de mayo todas las mamás van a entrar gratis al Espectáculo Sin Sex. Ok, prácticamente todas las mujeres, ¿no? Porque pues todas o son mamacitas o son mamás. Así es, claro que sí. ¿Y de qué edad ha quedado o ya...? Simplemente que sean mamás ya ingresan a las instalaciones totalmente gratis. ¿Y de aquí a dónde van? Bueno, aquí tenemos el instalado de varios lugares. Vamos a agarrar todo lo que es Alvarado, los Tuxla, Santiago Tuxla, San Andrés Tuxla, un poquito de Catemaco también lo vamos a hacer. Toda esa zona para allá que está pegada pues a la playa, al mar y pues vamos a estar allá por un ratito. Es evidente, un trabajo continuo. Entiendo que ya durante 10 años, tradición familiar del circo. Y bueno, acabamos de ver, gracias por la invitación, parte de la función y vimos el espectáculo. Bueno, el acto de mentalismo que usted con su hermano hace. Así es, el acto de mentalismo es algo basado en ilusión. En el circo no puede ser lo mismo sin una ilusión, sin lo que está más allá. Siempre nos gusta ver más allá, nos gusta jugar con el sentimiento de la gente. En verdad es un acto muy bonito que se lo recomiendo y cuando vengan al circo lo van a presenciar y lo van a disfrutar. No, es que la verdad sí, venir al circo es volver a ser niño. O sea, la verdad retomar mucho del sentir de vivir la vida, de disfrutarla. El circo es un espacio de entretenimiento. Pero también, sin embargo, hay el rostro, el rostro social, el rostro laboral del circo. ¿A cuánta gente da empleo una empresa como esta, como la que es el Circo Hermanos García? El Circo Hermanos da trabajo a 30 personas, entre artistas, iluminadores, entre los muchachos que montan las carpas, las instalaciones, las que venden las palomitas, los que están en taquilla. No solo es que la gente piense que son los artistas, ¿no? Atrás de todo el circo hay un equipo de publicidad, hay un representante que va adelante viendo los lugares, las fechas, como un cantante vaya que está buscando dónde trabajar. No podemos llegar a instalarnos, la gente tiene esa, van a costumbre de decir llega al circo y se instala, no, 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 tenemos que tener el circo asegurado, tenemos que estar de alta en hacienda, tenemos que estar con autores y con conceptores, tenemos que estar al pie de la letra, pues como un negocio normal. Claro. Ahora, ¿todo este personal es itinerante o contratan gente también del lugar? Porque cuando yo era el chamaco donde llegaba al circo por cerca de mi casa, decían, no, pues si vienen a ayudarnos a instalar. Aquí se le llama extras a la hora de montar o desmontar, se llaman los extras, casi siempre se buscan unos 5 o 10 personas, 10 trabajadores de ahí de la ciudad para que el montaje sea más rápido, un poquito más hiperactivo, para poder trabajar lo más pronto posible en la ciudad. Igual personal para dulcería, las chicas igual, si gustan acercarse, cuando llega el circo a las instalaciones, casi siempre hay un trabajo, un trabajo digno, un trabajo no. Claro, es lo importante, también se va generando apoyo a la localidad a donde van. Así es, y luego es importante cuando llega el circo, la economía, porque los del circo ahí mismo gastan lo que llega a comprar las palomitas, ahí nosotros nos ven comprando en los taquitos de la esquina, comprando en la tienda, luego tenemos que vestir, calzar, la ropa, las zapaterías, o sea, se va dando la vuelta, igual nosotros también consumimos cuando llegamos al pueblo. De las ciudades donde ha estado últimamente, ¿cuál es el platillo que más le ha llamado la atención? Entiendo que están recorriendo territorio veracruzano. Así es. ¿Cuál es el platillo que más le ha llamado la atención? Pues yo creo que los mejores mariscos son de aquí de Veracruz, en verdad, si se los digo, he estado en diferentes partes de la república, y los mejores mariscos están aquí en Veracruz, el pulpo, camarones al loco de ajo, igual este, el café de aquí es sumamente delicioso, las bebidas, los frappés, en verdad, hay una cafetería que no la voy a nombrar, es de aquí de Veracruz. No, hombre, aquí no hay problema con las marcas. Pero está exageradamente rico. O sea, somos 100% jarochos, la calidez del jarocho es muy bonita. En verdad, yo hablando aquí con mis compañeros, con mis amigos, compañeros, digo, Veracruz es mágico. En verdad, por eso veníamos por cuatro fines de semana, vamos a hacer un total de ocho fines de semana. En verdad, ha sido una temporada muy bella para nosotros. Ya vino el alcalde de Boca del Río. Ya vino el alcalde en diferentes ocasiones, como en tres, cuatro ocasiones, nos ha acompañado aquí el alcalde, en las instalaciones del circo, ha disfrutado de la función. Y fíjese que al público de Boca, no quiero decir, pero sí somos de los circos favoritos, porque en verdad nos han acobijado, nos han apoyado, el público ha asistido infinidad de ocasiones, se han repetido, gente, viene ya la tercera o cuarta vez, los primeros tres fines de semana se agotaron, todavía el día del niño que acaba de pasar, se agotó, estuvo muy bonito. ¿Cuáles son los horarios de las funciones del circo aquí en Veracruz ahorita? Aquí en Boca del Río tenemos dos funciones de lunes a domingo, todos los días hay función, a las seis de la tarde y ocho quince de la noche. Ok. ¿Pues igual? ¿Qué es la fórmula del éxito del circo García? La fórmula del éxito yo creo que es un conjunto de varias cosas, de varias acciones, que el circo esté limpio, que la función esté al 100%, que los artistas estén ensayando arduamente para que cada momento sea perfecto, cada acto sea perfecto, y pues que el público jarocho hizo el éxito de este circo, se lo veamos al público jarocho. Esa temporada, el éxito es 100% de ellos, al final de la función damos un mensaje de que sin ellos el circo no sería posible. Lo bonito del circo es que ya va... Me puedo atrever a decir que somos el espectáculo más antiguo sobre la paz de la tierra. O sea, en verdad, empezó hace siglos el circo, antes de Cristo ya había el circo, y seguimos aquí, seguimos aquí, muchas tradiciones han muerto, pero el circo aquí sigue, a pesar de que nos quitaron los animales, el circo sigue, el circo sigue, y yo siento que así nos vamos a ir, yo pienso que otros siglos más. ¿Le gustó que le hayan quitado los animales o qué? ¿Cuál es su opinión sobre qué? Eso es un tema delicado, el cual ya decidimos ya no tocar mucho. Yo pensé que lo tenían que regularizar. O sea, no te voy a mentir, había circos que maltrataban, pero había circos que no. O sea, no porque un padre maltrate a un niño, vamos a ir a quitarle a todos los niños. O sea, los padres meternos a nuestros hogares, o no. O sea, teníamos que regularizar, meter sanciones, a quien hiciera eso. En nuestro caso, nosotros los animales, ¿cómo vamos a mantener a un animal si costaba, yo diría que costaba 50, 60 mil pesos en aquel tiempo? Eso era ilógico. Y en verdad, cuando se adistraban, se adistraban con premios, o cuando el animal ya llegaba mayor, ya no se adistraba, simplemente para exhibición. Y es un tema muy delicado, o sea, si tienen un día un espacio, para contarles todo lo que sucedió con los animales, lamentablemente, más del 80% de los animales que retiraron, están muertos. Sí, tuvimos referencia de que en algunos puntos, bueno, fueron abandonados y demás, pero sin embargo, pues es un tema superado, las autoridades hicieron lo que pudieron hacer, y ustedes como empresarios, bueno, correspondieron a una acción determinada para salir adelante, como ahora lo hacen, a través del talento humano, en el que ya hemos visto en esta función, sobra, la verdad, hay bastante talento. Gracias, sí, ya estamos por el talento, por echarle un poco de, de pensar un poco antes los circos, metieron a los animales, a las clásicas botargas, este circo es muy diferente, como pueden ver, no presentamos ninguna botarga, creemos en el talento del artista, el talento del artista mexicano internacional, es muy bueno, en verdad, los actos existentes hay de todo, hay suspenso, hay alegría, este, atrás de los actos están los ingenieros de la auto de iluminación, yo creo que se puede rescatar el circo tradicional, un circo moderno, pero un circo tradicional. No, y finalmente una disciplina y un control físico, porque la verdad, lo vemos sencillo, es la magia del circo, como bien lo dice, venimos con la ilusión de distraernos, de disfrutar, pero es un riesgo físico, o cada ejercicio que hacen, o cada acrobacia que hacen, porque no cualquiera, la verdad. Así ellos, ellos tienen que tener un entrenamiento, no agarran ese sueño, voy a hacer esto, todo, en el circo tenemos un dicho, que todo acto del circo duele, o sea, porque en verdad, en cualquier acto que me digas, si eres equilibrista, te va a salir un callo, una llaga aquí, si eres trapecista, las manos se te despalma, este, si eres músico, igual al tocar un instrumento, es un desgaste físico, mental, para alcanzar lo que tratamos, la excelencia, acto con acto, y día con día. Y es que también, como dice usted, pues, cada esfuerzo de cada persona, es por vocación, trabajar en el circo, como en cualquier otra área, es de vocación, francamente, a quien le gusta, a quien lo trae en la sangre, o por tradición, lo hará siempre mejor, que alguien que desde afuera, nada más lo vemos, y a veces lo queremos intentar. Claro que sí, eso que llamas, ahorita ya en México, hay muchas escuelas y licencias, de danza aérea, de actos, mucho acto de fuerza, ahorita yo invito a todos los jóvenes, que si en verdad, no sé, si no se les da la escuela, o algo, es una puerta muy importante, es importante que el gobierno, empiece a apoyar esta área, porque en verdad, hay talento, muy bueno en las calles, en los semáforos, lo podemos ver, hay artistas urbanos, súper buenos, yo de hecho, ahorita traigo dos personas, que no son 100% licencias, ellos son de escuela, salieron egresados, de la escuela de Puebla, es una escuela tradicional, de circo. ¿Cuánto, qué edad tiene, el artista más pequeño, o más joven, que participa con ustedes, y qué edad tiene, que tiene mayor experiencia en eso? Tiene 18 años, la realista tiene 18 años, es la más pequeña, ya mayor de edad, pero sería la más pequeña, y el más longevo, sería igual, una realista, él tiene 34 años, el circo te da, yo creo que más tardar, hasta los 40 años, siendo realista, y haciendo un acto abajo, en el piso, como conocemos, actos de piso, te puedes extender, hasta los 50 años, o sea, pero ya este, ya en el aire, ya los 40 años, ya es, algo riesgoso. Y finalmente, por lo menos, en mi percepción, lo que hemos visto, es un trabajo en conjunto, con una dinámica, hacia adelante, y bueno, finalmente, también, entiendo, por la directriz, que usted siendo joven, me había dicho 24 años, pues lo amarga, no un trabajo continuo, y de excelencia, felicidades. Gracias, sí, tratamos de dar lo mejor, día con día, función con función, y les repito, no solo son los artistas, ahí atrás, un mundo de gente, los técnicos, los que tienen que quitar los aparatos, justo en el momento, en verdad, apoyemos al circo mexicano, el circo es arte, el circo es cultura, este, nosotros, como saben, no tenemos, no contamos con ningún apoyo, del gobierno vaya, pero en verdad, tratamos de dar lo mejor, día con día, no nos vamos a dejar por eso, no nos vamos a dejar caer por eso, el circo mexicano, está volviendo a surgir, después de dos años, que no elaboramos, estamos volviendo al 100, y esperemos que las temporadas, sean así como en Boca del Río, pues ánimo, y Alvarado, les espera entonces, para la próxima semana, así es, vamos para allá, para Alvarado, en la página del circo García Hermanos, en Facebook, van a estar las fechas, y los horarios, pero pronto nos vemos allá en Alvarado, pues ánimo, ánimo, gracias. Gracias.